www.ccel.nn.ac.at www.ccel.naz.ac.at www.ccel.naz.ac.at para que se puedan hacer una línea de trabajo y se transfieren 100%. Significa que si montan el IEV y se transfieren de la IEV y se les van a hacer una cuenta y faciliten las actividades. Ahora, a mi me está haciendo el Jornal de la República, está la ejecución o la transferencia de 100%. Después se reforzó el presidente, el presidente de la administración del CCLN, el señor Vidal de Justria Clemán, en el caso de que tenemos que tener un trabajo de transferencia en el grupo SILA y en el grupo 100%. Significa que el programa RUA es la educación y la bolsa de estudios. La educación es la economía. Gracias, que tener un trabajo de transferencia 100%, significa que la gestión de la administración toma aquí en el bar. Ahora, si hay un contrato, tu necesitas estar COMMICTados en el curso dearbeitos de Entonces, de ahí tienen algo que se desplazaría a la del artista. La compañía應該 de T寺, la compañía que no tiene su trabajo de datos sobre speeding. Con el grupo a veces, La otra parte de nosotros es que hemos conseguido una cuenta bancaria, pero el grupo es una cuenta bancaria. Si alguien, desde que asignan el contrato, y el contrato es mejor, le vamos a poner el banco y después el banco que se quedan en Belén, y luego van a dejar el regalo y no queriendo que sea el contrato. El asunto tercero es que antes de asignar el contrato, si no lo hemos asesinado, si no lo hemos conseguido, yo no lo hemos conseguido, Si yo soy el jefe del grupo, yo soy el secretario de la elección, yo soy el secretario de la elección, yo les explico a ellos, ¿no? 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 Entonces, yo les digo, ¿no? Los días me dicen, a mi equipo tengo que ir a un municipio, tu hallo formación, acompañamiento, pero también tengo tiempo en la to, para ese volumen. Después, ¿no? ¿no? La formación en ITA, la Rua. Antes, ¿o que debemos, hallo? Después de los que tenía el contrato, te hallo formación, ¿no? Que tengas la flexibilidad y va a ponerlo.